Messi se va del Barça ¡Ja! Tremendo pecho frío Se va cuando las papas queman ¿Qué? ¿No sabían? Messi habría decidido irse del Barça luego de la goleada recibida por el Bayern de Múnich e incluso mandó un burofax ¿Sabías eso? Esto es Noticia en... ¡Perú Jungle! Hola amigos de Perú Jungle Estamos de nuevo con ustedes en un programa con la noticia del momento La noticia bomba es la noticia deportiva del siglo Ustedes ya la han visto en todos los medios de comunicación y obviamente Tato ahora la ha presentado Es el traspaso de Lionel Messi ¿A dónde se va Lionel Messi, el mejor jugador del mundo? Tato, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien con esta noticia O sea, qué año tan... Un año complejo en todos los temas sobre todo en la salud pero esto, o sea, nadie lo veía venir Tenía previsto, ¿no? Exacto, exacto, exacto Sí, pero bueno, en realidad los resultados del Barça ya venían de algún tiempo, ¿no? O sea, en realidad yo creo que después de la salida del mismo Pep Guardiola del Barcelona ha tenido varios técnicos el Barça y creo que salvo Luis Enrique que creo que obtuvo el triplete, me parece Sí, 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 es conforme, sí Claro, entonces, salvo él yo creo que todos los entrenadores que después han seguido no han tenido buenos resultados en el Barça o sea, es importante saber que esta decisión aparente de Messi de irse, que no es oficial porque todavía no hay ninguna conferencia de prensa al respecto o algún comunicado que indique que Lionel Messi se va al Barcelona pero es una consecución como todo en la vida como todo en la vida siempre Como la gran canción de Héctor Lavó todo tiene su final nada dura para siempre Claro, y el vaso siempre se termina de rebalsar después de que hay varios chorros que han ido cayendo y creo que ese ha sido el problema que ha ocasionado que Messi ya todos los medios de comunicación el entorno de él asegura de que se va de que se va y en base a eso hay muchas opciones muchas especulaciones de hecho la mayoría de ellas apuntan a que sería el Manchester City su próximo club pero en realidad la noticia bomba es eso, ¿no? o sea, va a haber un Barcelona sin... ¿qué será de Barcelona? Barcelona ha conseguido la mayoría de títulos de su historia si no todos no sé si son todos pero la mayoría de títulos al menos de su historia con Messi presente, ¿no? Sí ¿podrá sobrevivir el Barcelona a una historia sin Messi? Esa es una pregunta que a mí me parece clave ¿podrá seguir siendo ese Barcelona que todos conocemos el protagonista de competiciones europeas sin Lionel Messi? ¿y podrá el Manchester City de ser es el club al que recale Messi el club que ha querido ser después de que han invertido tanta plata? ¿o si es el Inter ¿podrá el Inter volver a ser lo que era el Inter antes? Entonces hay muchas dudas respecto a esta... Te traigo un dato sobre el City el Manchester City El Kun Agüero amigo desde juveniles de Lionel Messi mismo país todo él tenía en su cuenta de Instagram Kun Agüero el número 10 esa era su cuenta de Instagram ¿no? Pero sorpresivamente esta semana eliminó ese 10 y ahora es solamente Kun Agüero Uf, hermano las especulaciones van más fuertes Sí, claro se van formando de a pocos esas especulaciones se van formando de a pocos en verdad en pareciera y lo más curioso es que hay 5 equipos Ricardo 5 equipos que pueden pagar el sueldo de Lionel Messi Uf ¿ya lo mencionaste? El 0,01% nomás Uy ¿quién no quisiera eso? Tenemos al Manchester City tenemos al Chelsea tenemos al Manchester United que son 3 equipos ingleses que están que los que pueden pagar así, cash Uf Y un equipo francés que es el PSG que ahorita perdió la final hace días nomás contra el Bayern de Munich de Alemania y también tenemos al Inter que lo mencionaste hace un momento Claro que ha jugado la final de la Europa League y la perdió también Exacto la perdió también El dato es de que todo el mundo apunta al City pero el City creo que no va a ser su destino pareciera que no ¿Así? ¿Por qué estaba viendo estos últimos días estas últimas horas al periodista Mr. Chip el español que siempre te trae las estadísticas perfectas y precisas Alex Tamayo Así es Según él tú sabes que contactos buenos debe tener él por ahí lanza la idea de que lo del City no lo ve tan viable y lo que él ve más concreto entre comillas es el Inter de Milan ¿Por qué? Y todo el mundo se preguntará ¿Por qué? Estando Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Messi en el Barcelona los ojos del mundo siempre miraban a España y venía después de todo esto venía el marketing venían las marcas uff miles de cosas pero ahora teniendo a Cristiano en la Juventus en Italia qué mejor que el Inter podría ser el equipo en verdad siempre yo he dicho tú me conoces desde hace muchísimos años si tú en algún lugar no te sientes bien lo mejor es irte salirte de tu zona de confort que yo siempre es una de la de lo más complicado que es el ser humano salirse de su zona de confort porque es así la vida como decíamos en un principio todo tiene su final y lo que es lamentable es que sería con una una goleada fea sí feo horrible todas las goleadas son feas o sea imagínate o sea esa fue la estocada final y la foto que salió después de ese partido de Lionel en el Camerino horrible sí 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 de hecho que yo también creo que va a pesar un poco el hecho del entorno del equipo al que vaya del entorno al equipo al que vaya además de como tú decías me parece bien o sea creo que sí podría ser ese un punto esa competencia con Cristiano hacer que vuelva vuelva a sentir esas ganas de representar al equipo porque en realidad se lo veía a Messi con una sensación distinta pues no además yo creo que también puede influir el entorno pues no en el Manchester City está el punagüero pero en el Inter está Lautaro Martínez también que es también argentino pero ten en cuenta Ricardo ten en cuenta que en el City está con el DT que mejor se sintió protegido que es el Pep Guardiola o sea hay que tener en cuenta eso también 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 entonces bueno es una situación que seguro se va a definir en las próximas horas porque yo creo que definitivamente en este momento lo que tiene que hacer Lionel Messi como Lionel Messi que es como el jugador como el mejor jugador del mundo tendría que asumir este revuelo internacional que está generando su pase su salida del Barcelona y su pase a otro equipo y hacer alguna conferencia de prensa o sea anunciar en realidad qué es lo que está buscando porque así como tiene la prensa internacional encima también tiene muchos seguidores que quieren saber cuál es su futuro así que yo espero yo me imagino de que va a ocurrir eso en las próximas horas vamos a tener a Lionel Messi haciendo una conferencia de prensa explicando los motivos por los que se va al Barcelona y no creo anunciando su equipo pero al menos diciendo de que va seguro a otra liga de todas maneras teniendo en cuenta que Lionel Messi tiene 33 años yo veo difícil que se retire porque se especulaba eso yo lo veo difícil todavía lo veo muy bien físicamente es un jugador que a mí en particular no me genera lo que me generan otros jugadores de fútbol cuando los veo ya sabemos que es crack y todo pero es cuestión de gustos y hablando de gustos parece que Ronald Koeman el nuevo DT del Barcelona ha tenido ha tenido una llegada con los toperoles arriba en el pecho contra todo el Barcelona número uno diciendo las cabezas que se van Vidal el chileno Rakitic el corbata Untiti el francés y entre ellos uno de los mejores amigos y aliados del gol el uruguayo Luis Suárez pero lo más curioso de esto es de que Koeman llamó a Suárez casi dos minutos o sea esto ya todo el mundo lo sabe una llamada de dos minutos con uno de los goleadores del Barcelona en los últimos tiempos también eso me parece a mí no sé una falta de respeto porque como todo en la vida creo que cuando si tú te quieres despedir de despedir a un trabajador tienes que decírselo en la cara creo yo no sé tú a mí la verdad o sea a mí me parece que son formas pero al fin de cuentas o sea a veces que te convoquen para decirte que simplemente ya no vas a estar puede resultar a veces innecesario me parece porque ya si si no va a estar si no va a hacer parte de la plantilla este de repente ya es innecesario que él vaya que haya una presentación que hay un de que lo haya llamado que no haya sido de manera presencial la verdad no mira tenemos en claro de que a ver Messi tuvo unos problemillas con Luis Enrique hace un par de años y el que fue ahí el que habló fue Xavi en este momento Xavi ya no está para hablar entonces también Koeman ya con un tema de prácticamente acabar con la argolla a ver la argolla en el fútbol existe hasta en un partido en el barrio una pichanguita o sea la argolla siempre va a haber y creo yo que también en el Barcelona a mi parecer no ha tenido un DT indicado en los últimos después de Luis Enrique no ha tenido un DT con la talla porque manejar un camerino siempre es complicado y una cosa es la argolla y otra cosa es que Messi haya puesto y sacado jugadores o puesto y sacado técnicos que también se ha hablado bastante sería bueno también que el mismo Messi lo aclare también porque yo creo que eso debe ser una de las cosas que más le fastidian a Messi porque claro una cosa es que obviamente tú te sientes a gusto con quienes conoces más aún si hablan tu idioma si comparten tu cultura si son latinoamericanos mejor dicho o sea obviamente te vas a sentir más a gusto así en cualquier grupo sea donde sea hacer una fiesta donde sea pero una cosa es eso una cosa es sentirte a gusto y otra cosa es tú mismo porque eres Lionel Messi manejar todo un club manejar todo un club desde el técnico hasta quién entra quién sale y ese es el problema ese es el problema cuando le das mucha cabida a un jugador uno de los problemas podría ser él tendría que aclararlo yo no sé si así sea o sea yo creo que si a Messi se lo dicen a él no le va a gustar porque seguro le va a decir que no es así de repente él no ha puesto y sacado jugadores a técnicos sino que más bien el club quizá no lo sé ha fallado queriendo darle todas las comodidades a él por ser quien es en cierta forma hecho lo que él quería pero sin que él lo haya pedido de repente ha sido así no creo que él mismo haya dicho no este técnico no viene sino de repente por hacer que sea igual creo yo que el tema de que después de Xavi Iniesta no ha tenido unos buenos aliados en la mitad del campo y ahí es un tema ya de la parte deportiva de todos los cazatalentos que debe tener el Barcelona y no ver el indicado habiendo un universo de jugadores sumamente importantes lo que pasa es que también Ricardo el fútbol en la actualidad ya es es una empresa y los hinchas son al final los que más sufren en todo esto entonces todo es más complejo sí el lado humano se olvida tiene problemas en su casa con su esposa quizás un día quiere ir al cine ya cuando tú te metes en la vida pública tú ya tienes que saber que eso es es el paquete completo tú no puedes querer ser un jugador profesional de fútbol sin saber que tu vida esté expuesta a la vida del jugador de Ayacucho Fútbol Club ¿cómo no va a estar expuesta la vida del mejor jugador del mundo? y él sabe él sabe perfectamente sabe lo que se exponía sabe lo que iba a vivir siendo si lograba ser quien quería ser así es sí bueno esto supongo que en los próximos días se va a resolver los hinchas se han vuelto locos en plena pandemia han entrado al estadio lo más curioso es a ver según Google Trends en los últimos siete días haciendo una comparación entre Messi Trump y coronavirus Messi ha reventado todo el universo del internet el 25 de agosto con una búsqueda brutal lo de Messi eso es a nivel mundial y a nivel de Perú San Martín y Loreto han buscado bastante a Messi según Google Trends es lo más curioso que hermano imagínate San Martín el departamento de San Martín y Loreto y Ucayari la gente de la selva ha estado muy a la expectativa del futuro de Lionel Messi es complicado yo en verdad le diría a Messi sé que no me va a escuchar no nos va a escuchar no nos va a ver y si le llega esto es chévere pero yo digo yo digo de que se vaya que busque otro equipo hermano si ya no te sientes a gusto esa casa que te acojó desde niño ves que el presidente es un tonto que te trata mal adiós chau ya está y yo creo que va por ahí yo creo que va por ahí yo creo que ya lo más probable es que eso va a ocurrir así que bueno ya estaremos aquí seguro comentando en un próximo programa sobre los retos de Messi en su nuevo equipo ya lo estaremos haciendo así es bueno hermano esto fue todo por hoy en Perú y Angol pronto nos vemos prontito te tienes que suscribir compartir comentar regalarnos un like y activar la campanita porque eso te avisa cuando hay nuevos videos comentar a qué equipo se va comentar a qué equipo se va qué opinas tú a qué equipo se va Messi este o viene Alcantolao o se va Newell Solst Boys el equipo que es hincha Deportivo Huanca a qué equipo se va viene la U viene la Alianza el Sport Boys dice que el Chucho Chávez ya le puede dar la 10 ya hay un acuerdo Johan Vásquez está viendo eso va a ser pared con Jack Durand así es o se puede ir a la Alianza Universidad de Huánuco no se sabe pero bueno ojalá que le vaya bien así que Ricardo veremos qué pasa nos vemos en el siguiente video nos vemos un abrazo para todos cuídense chao chao cuídense comenten por favor cuídense bastante chao tru統 jungles ¡Gracias!